Aquí Rodríguez ante el zurdo Álvarez, el batazo es largo por la izquierda, allá va Castillo a la zona de seguridad, se va, se va, se va Y allá va el cuadrangular de Henry Rodríguez por lo más profundo del jardín izquierdo Con Rock Maltín Polar, Maltín Polar, lo que nos gusta, Magallanes, una Caribe cero en el segundo inning Y en diferentes corrillos Largo batazo de Gorky, en día lo más profundo, se va, se va, se va Y allá va el cuadrangular de Gorky Fernández Por lo más profundo del center ride Zanzuategui anunciados Para mañana, allá va otro Se va, se va, se va Y allá va El cuadrangular de Adriensa Por el mismo sector del center ride Con Rock Maltín Polar, lo que nos gusta A fuerza de Honrón es Zanzuategui, toma la delantera, dos carreras por una Bueno Allá va otro Se va, se va, se va Y allá va El cuadrangular de Félix Pérez Honrón Maltín Polar, lo que nos gusta Ficheo se quedó un poco alto Y Pérez trae dos Y ningún strike la cuenta para Endy Chávez Largo por la derecha, se va, se va, se va Y allá va El cuadrangular de Endy Chávez Por lo más profundo del jardín derecho Honrón Maltín Polar Lo que nos gusta Festival de honrones En el paraíso del béisbol, el juego Caribe 4, todos con honrones Magallanes 2 Ahora conecta, buena línea Ahí está la bola Se va, se va, se va Y la bola Cruzó la frontera Venga vieja, pinto de tercera Y hacia la goma Con la tercera para el Magallanes Ay, 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 se va, se va Y la bola Cruzó la frontera Venga vieja, clase de línea La de Balbino Fuenmayor Honrón Maltín Polar Maltín Polar Lo que nos gusta Caribe Fabricador